joder llevaba mucho tiempo sin sacar a pasear a esta bestia como ves le he puesto todo lo nuevo para que funcione en campeón te voy a dejar un punto muy claro para que tú lo tomes en cuenta si deseas esta clase de vídeos yo los hago tipo fanboy porque soy fanático de el leo vieja escuela fueron mis inicios en este juego y me encanta probar cosas de este estilo dándoles una oportunidad pero de corazón te digo que es un robot que no es competitivo no te caigo a coa lo que usé fue esto que ves reparación amplificada unidad de reparación avanzada los láser que están pegando 800 metros durísimo este drone que tiene habilidades asombrosas marca de la muerte aumento de daño recuperas vida si haces una kill y te da más velocidad si haces una kill una vaina muy pero muy cheta y este piloto que simplemente lo enfoque en más durabilidad y acá hay un punto muy esencial y no es hate ni nada pero joder fíjate si tú quieres saber si en verdad algo sirve cuando hacemos contenido a mí me encanta mostrar el nivel de los enemigos yo lo aprendí del youtuber de habla inglesa que más me gusta a mí por esto que es adrián chon si a mí me encanta un día hablando con él me dio ese consejo hace muchísimo tiempo para que la gente sepa la gente pueda validar contra qué nivel estás luchando algunas veces me muestran vídeos y yo yo ya sé que a veces esos clavos están en ligas muy bajas liga maestro liga experto y por eso es que utilizan tantas cosas viejas y les va tan bien si simplemente hay que ver hay que ver cuáles son los enemigos si en liga campeón tú ves un vídeo hoy y no hay muggy y no hay angler y no hay nether a la lata no es liga campeón no es liga campeón de verdad que es algo que ya mucha gente sabe cómo se maneja eso sí me ha encantado este y en play por dos razones hay un man que se molesta brutalmente con el leo porque yo estaba en modo camper si en modo camper tú sabes simplemente por chill ahí jodiendo la vida a los enemigos y los enemigos estaban jugando al montón al montoncito es decir todos están atacando a un aliado mío y yo estaba jugando al dinosaurio sin manco ahí con las armas 800 metros pero bueno simplemente es un vídeo para recordar la vieja escuela así gente no ha podido ser los torneos los directos porque tengo tos se ha ido el internet porque está lloviendo muchísimo y mi internet es de antena y cuando llueve y está todo nublado que no se ve en las montañas no hay visión de la antena y el internet falla a cada instante si a cada instante cuando tengo cada instante a cada instante hace rato estaba intentando descargar una imagen de 5 megas y dure casi 10 minutos por eso es que no ha podido si de todas formas cuenten con eso a más tardar el fin de semana veré qué hago o si no ya tengo una solución planeada para poder hacer los torneos insanos sí aunque a mí el leo me encanta así yo lo tengo es uno de los robots que en mi cuenta lo tengo al mk3 lo subí yo solito sí leo natacha griffin por allí varios robots de vieja escuela lo subí yo al mk3 poco a poco sí de verdad que son recuerdos asombrosos que tengo con este leo tengo la cuenta de eos y bueno de verdad que esa cuenta nueva está en ya liga plata me da mucha lástima ver el estado del juego en ese nivel si me encuentro hackers pero brutalmente hackers y brutalmente gente farmeando gente farmeando con cuentas de cuatro mil cinco mil seis mil victorias mk2 y mk3 de verdad que es triste porque yo ya sé que eso es trampa no no hay mala vida pero es triste porque veo que hay demasiados jugadores nuevos consigo batalla súper fácil más fácil que en campeón le voy a luchar y ya consigo batalla a cualquiera del día estoy luchando allí y es triste imaginar que esa gente nueva no sabe qué onda si salió un skyros por ejemplo imagínate el skyros y se hacía bolita mataba a uno se hacía bolita mataba a dos hacia bolitas mataba al otro y yo dije joder de verdad que pues que se puede hacer hay joder este es el man que se molestó fíjate él vino por mí primero vino con un con un seraf y ahora vino con este con este bicho que pega fuerte ojo el man te mostré el angal al principio me dio glisa porque al final no me pudo matar ya estuvo esto esto es divertido en ese momento porque joder no todo es hacer contenido para simplemente decir a esto te conviene a esto no te conviene sino bueno también co por diversión sí y lo único malo es que yo juego en celular si yo hago un celular entonces no todo el tiempo puedo sentarme en la computadora encender el obs pegar duplicar la pantalla del celular y ponerme a jugar porque tú el día trabajo sentado entonces a veces quiero jugar me echo un baño y quiero jugar acostado en la cama o sentado frente a la ventana y bueno me salen estas partidas y las comparto si fíjate que es el mismo man vino ahorita con el seraf estaba molesto gente pero porque va a estar molesto si estaba luchando contra el grandioso leo no me jodas si a mí me mata un leo así yo me sentiría orgulloso yo diría ese man es un plato pero bueno estuvo chida esta partida vino con el titán y yo terminé escondiéndome acá porque pero preferí no dale la kill jaja pues vino de la kill y me fui si me puse a jugar esto en dominio porque era el modo de juego donde podía utilizar leo en ofensiva no no funcionó créeme que lo intenté si allí estaba probando o por cierto allí estaba probando un behemoth con unas armas creo que se llaman gauss llevo días probándolo pero ayer lo estaba probando si yo cuando pruebo las cosas a veces no me enfoco en ganar y no quiero ver qué tanto aguanta qué tanto daño hace entonces yo me expongo así sucesivamente sí pero me pasó también casi que lo mismo que ahorita me salió como que un trío o un dúo no me acuerdo de un clan ahí y había uno que se venía encima mío a a matarme al behemoth no me gustó porque así puede ir cambiando me salieron dos veces perseguidos entonces puede cambiar luego los modos pasivos y ajustarlo para que aguantaba un poco más hoy sea más daño si me me gusta esa parte pero ver si había uno de ese dúo trío que me perseguía entonces la primera partida perdimos porque yo estaba campeando si tenía dos camper y en la segunda partida me volvieron a salir y joder otra vez encima mío y lanzé al behemoth al olvido y saqué los robots pay to win este el nether y me di cuenta que bueno no jugaba nada no aguantaba una presión realmente para hacer tres no aguantaba una presión y les terminamos ganando si simplemente accioné el botón de jugar jugar de verdad y quedé sorprendido porque joder encima mío matándome los robots camper porque yo estaba probando campers y estaba probando la gauss y no me acuerdo cuál es la otra que estaba probando ayer hoy también lo voy a probar otro rato y me dio risa y fíjate otra vez así la misma conducta el man que le mate todos los robots porque él venía a mí sigue persiguiéndome y no es que yo tenga nada en contra de él sino que él me hace daño y obviamente que yo me defiendo lo mismo pasó ayer pero ayer sí me defendí bastante bien desde el principio pues cuando en la segunda batalla puf cambié el behemoth y me puse pura meta estuvo estuvo chida esa esa batalla porque bueno perdí y luego ganamos y estuvo bastante interesante cómo se vio todo sí bueno gente simplemente les queda mostrar el leo y hablar un poquito de eso me disculpa con lo de los torneos pero es que bueno venezuela se ha acomodado pero algunas veces vuelve y decae a lo mismo si la luz el internet todo el problema surgió para que tengas una idea porque están quitando otra vez la luz brutalmente mi mamá todavía vive en el pueblo y allá están quitando la luz brutal sí me acuerdo la época cuando intenté jugar con varios youtubers eso fue hace tiempo y ellos se molestaron porque más de una vez yo estaba jugando y desaparecía o no llegaba a la cita y yo le decía no es por la luz y tal y la gente pensaba que era mentira que eso estaba pasando en venezuela pero en esa época no es que te quitaba la luz sino que tú te emocionabas cuando llegaba a la luz porque no había luz literal no había luz y yo dije bueno ojalá que no volvamos a ese punto pero ayer pasó antes de ayer pasó estos últimos días pasados y yo dije ojalá que no vayamos en retroceso otra vez porque en verdad que por allí vi noticias argentina que nos ganó por cierto en esto de la inflación de marzo y yo dije joder de verdad que me duele muchísimo conozco mucha gente argentina tengo amigos de venezuela ya argentina argentina y de verdad que es algo triste si fíjate a los enemigos esta parte es vital para que te des cuenta contra quien estaba jugando este leo estaba hermoso estaba fuerte hacía bastante daño pero bueno a la final se se perdió el leo como a minuto 7 creo en modo camper se les quiere gente que la sigas pasando muy bien bye bye